En Mistrató, municipio de Rizaralda, un hombre y sus dos hermanos habrían secuestrado, extorsionado y amenazado a una mujer y a su hija de tan solo 15 meses de nacida para quedarse con una finca en la cual habitaba. El principal sindicado de estos hechos es el exalcalde del municipio. El exalcalde de Mistrató, en Rizaralda, junto a sus dos hermanos, fueron condenados a prisión por ser los presuntos responsables de un secuestro. Los tres procesados serían responsables, al parecer, de secuestrar a la dueña de una finca en Mistrató, al igual que a su hija de 15 meses de nacida. Los hechos se habrían presentado a finales de 2013, cuando las dos personas habrían sido retenidas contra su voluntad por al menos 10 meses hasta que lograron huir. El presunto secuestro se habría dado porque los procesados querían tomar en arriendo el predio para su explotación de recursos naturales, a lo cual la dueña se opuso. Como resultado de la intimidación, las víctimas no habrían podido regresar a su propiedad. Además, se presume que la casa de habitación del predio habría sido incinerada por los procesados. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. Ninguno aceptó su responsabilidad en los cargos. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado.